Hola, soy Deyanira y quiero presentarte este super paquete valorado en más de $1,320 por solamente $675 con el impuesto del $9.50. Incluye licuadora de alta potencia vida sana, el set para cuatro personas de la vajilla. Este es totalmente gratis de mi parte. Este paquete incluye especiales de clientes y anfitrionas durante el periodo 13 que termina el 23 de diciembre. Comunícate conmigo hoy mismo al 818-809-9070. Contamos con sistema de apartado y envío a todo Estados Unidos.